El corazón se ofreció a los dioses y las diosas del mundo. En el corazón se depositó el amor. Y el corazón ha sido representado en mil y un formas, pinturas, juguetes populares, barajas. Y si de mujeres se trata, pues en aretes, collares, anillos, las antiguas polveras, cajitas, perfumeros y demás. Pero hoy queremos hablar del corazón, ese que late cada día dentro de nosotras. Tenemos que cuidarlo y darle su mantenimiento. Cuidarlo porque a pesar de su gran resistencia, se cansa. Y lo maltratan los excesos de grasa cuando comemos. Lo agrede cada cigarrillo que absorbemos. El sobrepeso lo hace trabajar muchísimo y acaba por matarlo la vida sedentaria. El corazón es la vida. Y gracias a que envía la sangre a todo nuestro cuerpo, podemos movernos, bailar, sentir y dejar que funcione otro gran órgano, el cerebro. Pero si el corazón se detiene, nuestro cuerpo se muere. La enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte de hombres y de mujeres. Su origen está en el bloqueo que se da en nuestras arterias, justo porque se depositan en ellas placas de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que invaden nuestra sangre. Si eres una mujer con diabetes tipo 2, el riesgo aumenta. Lo mismo que si tienes la presión alta o fuera de rango los triglicéridos, que son otra forma de grasa. Otro padecimiento reconocido recientemente es la miocardiopatía por estrés, que también se le llama el síndrome del corazón roto. Y que no es otra cosa que una insuficiencia del corazón debido a la presión del estrés, a un dolor emocional severo. Sobre esto todavía se investiga. Seguramente usted ha escuchado que antes las mujeres no se morían de males cardíacos. Y sí, sí nos moríamos del corazón, pero los casos eran menos porque no vivíamos tantos años. Ahora, después de la menopausia, en la que disminuye notablemente la producción de hormonas, las mujeres vivimos más tiempo, pero sin el factor protector que representaban precisamente las hormonas. Vuelven a ser indispensables para cuidar de nuestro corazón, ya lo sabe usted, la buena alimentación y el ejercicio. El que más le guste para poder controlar riesgos como el sobrepeso, la diabetes, la aterosclerosis, la presión alta, y prolongar así nuestro estado de bienestar. Cerramos con un fragmento de una famosa canción del argentino Fito Paez. ¿Se acuerda? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.